El capítulo de hoy está representado por una metáfora, donde se encuentra una prenda que está mojada y enterrada, y que al cabo de los años Dios le pide a Jeremías que vaya a buscarla y al encontrarla se da cuenta que ésta está podrida y que no sirve más para nada. Así será también nuestra relación con el predeló y único Dios, si ésta no es avivada a través del estudio de su palabra, si no reconocemos el grandioso y maravilloso amor que Dios siempre ha tenido para con nosotros, y si no lo aceptamos como el Dios único y verdadero, tal y cual es el Creador del cielo y de la tierra, el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, de quien depende nuestra razón de vivir y de quien hemos recibido gracia y el gozo de la salvación. Quiero recordarte que para construir una relación entre dos o más personas se requiere de una estrecha cercanía, si no sembramos y regamos el amor, si no deseamos estar cerca de nuestros seres amados, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, si no nos relacionamos y crecemos con ellos, si no nos comunicamos diariamente, pasará el tiempo y llegará el momento en que todo es frío, se habrá acabado el amor y el conocimiento y la relación ya no será más. En este capítulo podemos ver la forma como Dios se ha ceñido o se ha acercado a nosotros. Él desea así estar cerca siempre, muy cerca de nosotros, y Él desea que nosotros también estemos cerca de Él. Es la forma como Él puede protegernos, ayudarnos, socorrernos, atender nuestras necesidades, relacionarse con nosotros y sobre todo las cosas, amarnos. ¿Saben una cosa? Él se indigna cuando tú o yo no lo tenemos como prioridad en nuestra vida, cuando Él no es la razón de nuestro vivir, cuando le desobedecemos, no creemos en Él, cuando le rechazamos, cuando no permitimos que Él intervenga en los asuntos diarios de nuestra vida. Si lo olvidamos, lo enterramos, lo rechazamos, nos escondemos de Él, no permitimos que Él sea Dios y Señor en nuestras vidas, si esto hacemos, entonces estamos muy lejos de Él. Y Él no podrá acercarse a nosotros tampoco porque nosotros no se lo permitiremos. No podrá ayudarnos y no podrá socorrernos en nuestras adversidades y guiarnos en nuestro bienestar. El mensaje de hoy, mis queridos amigos y amigas, es que Dios siempre ha querido estar y quiere estar muy cerca de ti. Y Él desea que hoy decidas aceptarlo como tu Dios, como tu Señor y como el dueño de tu vida y que le permitas tener control de tu existencia. Esto es lo que mi Biblia dice en el capítulo número 13 del libro de Jeremías. No lo olvides, te espero mañana.